No, 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 ¿qué decía? ¿Vamos a escuchar? No leía nada. ¿Vamos a escuchar? Uy, García todo. ¿Vamos a escuchar en Blessed? En Blessed. De Trueno y te hago pensé acá. Suave, suavecito. Por si te estabas aburriendo, por si te ibas a quejar de todo, porque todo el mundo se queja de todo. Decí, bueno, ¿sabes qué? Para vos que te quejas, pumba. Tema con Trueno. Esa es real, acá. Re hincha pelota, Trueno. Uy, esto lo voy a grabar para TikTok porque va a ser una locura. Lo vuelo, lo vuelo, lo vuelo, lo vuelo. Por ti. Sí, Trueno está imparable también, ¿eh? Ya está, ya está. Posiblemente sea el mejor tema del álbum, posiblemente. Me conozco, para mi gusto. Para lo gusto color hacia mi tatrabuelo. Locura. Es que puede hacer lo que quiere, amigo. Tengo que recalcar eso, puede hacer lo que quiere, ¿entendés? Si quieres hacer un trapsito medio yanqui, medio ahí brooklinesco, medio de lola school, digamos. Y bueno, sí tiene un chantedito ahí suave. ¿Te puedo hacer una pregunta, máster? Sí, amigo, por supuesto. Máster. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Y lo veo. Vivo bien, ahora sobran los papeles. Gracias a Dios, gracias a mí, gracias a todos lo que me quede. Conoco varios hoteles, fumo, pa' que la fama no me suspere, soy yo que a llegar al cajado no me espere. Pongo los pies en los bebés, voy a comprar el teatro. Sí, 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 más colega menos frío. Yo tengo un free. Yo tengo un free. Yo tengo un free. Lo estás disfrutando. Escuché, tenme así. Se la está pasando de puta madre el chaval. De dónde era. Olema, mi reinao, mi rey. ¿Hacamos, tomaron? Banditos de género, el mismo guacho que rapeaba en el tren Vestidos de negro Y falta que entre el trueno Hay que romper algo, amigo Pronto cuando haya más nivel de producción voy a poner un saco o algo ahí Para cagarlo a trompada cuando me manijé Porque si no, claro, después uno, uno, escucha este tema Se va a la calle, le pega a una anciana Y, ah, eso es una mierda Ah, eso no se hace Ah, eh, 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 culiado ¿Quién me saca a mí la manija, entendés? Corti El estirido Puedo decir que por fin Por fin Trueno está recibiendo la viralidad que se merece Por fin, viene ahí Estoy muy contento por él Se lo recontra merece, amigo Eh, por fin el chabón está recibiendo la viralidad que merece, amigo Ojalá ahora la gente diga Oh, el trueno es buenísimo God Real Gangs of Love Lo voy a empezar a escuchar Trap, rock and roll Digo, hip hop, bro Y lo empiezan a escuchar más, boludo Porque es buenazo, amigo Tiene el nivel justo de todo De inglés ¿Puedes subirte a mi canal de YouTube? Tengo 11 años Sí, amigo, por supuesto Pásamelo ¿Qué cambio de clip da, boludo? ¿Qué cambio de clip da? Mi favorita es ahora Sin duda No necesito de platico Perdón es si no soy simpático Todo bien, por fin Ahí te sigo, amigo Ahí te sigo Estamos blessed Goti A Estamos blessed Terro Juan Estamos blessed Todo el barrio Estamos blessed Estamos blessed Estamos blessed Estamos blessed No perdí la fe Che, que van a ir a verlo Lo volví en vivo Nunca lo vi en vivo A Tiago Opiniones del comité, guacho Opiniones del comité ¿Qué onda, boludo? Me quiero cagar a piña ¿Qué temazo, amigo? ¿Qué contento me pone, guacho? Ven ahí, ven ahí, boludo Que le vaya bien a este chabón, boludo Eh, parán que me voy a suscribir Al canal de mi compañerito Acá de Lean Que tiene 11 años Y que el chabón quiere ser youtuber Así que por supuesto Que vamos a suscribirnos, boludo Porque no cuesta nada Papá, no cuesta nada Es un botoncito Suscrito, papá, suscrito Después me suscribo con otras 37 cuentas que tengo Rebotero Rebotero Eh, gente de TikTok Gente de YouTube Si quieren venir a Twitch Yo no me quejo, boludo Sería increíble Digo Descargarse una aplicación Ponen chuncano Vienen Se partan el follow, boludo Cheto mal, boludo Así como Como MGZSRK, bro Y como el Hugo, bro Y como Adrim Y como Lean Gracias por los follow Bienvenidos a todos Party B es muy bueno, amigo Top 3 fácil Eh, bueno Vamos a ver qué onda Hasta ahora si tengo que ordenarlos La intro es impecable Igual Creo que pondría I'm Blessed primero Adicción segundo Todas las estrellas 3-0 3-0 Y de vuelta cuarto ¿Pero por qué? Porque no es que sea el peor Pero bueno Hay temas muy picantes Muy piolas, boludo Gracias Gossi Gracias Gini Eh, loco Erase la gente Que posta me da bola, amigo Yo no estoy loco Me veo en fotos Y repiro poco Abajo del agua No puedo vivir